Si iba a volver a meter a su cuarto, me tocó decirle que estaba dormida. ¿Y usted le dijo que yo iba más tarde? Sí. Dijo que tranquila, que él iba a decir allá que usted estaba haciendo las vueltas de los papeles del trabajo. ¿Y qué? ¿Se va a quedar todo el día acá acostado? Y supuestamente me dan la orden de la exhumación del cadáver de Santiago en la fiscalía. No quiero ir. No puedo dejar de pensar quién abrió ese mail anoche. Ay, Lina, ¿cómo se va a quedar encerrada todo el día en la casa? Salga, por favor, haga algo. Lina, en serio. Bueno, ya me contó de eso. Ahora hablemos de lo realmente importante. ¿Qué has habido de mi bandi y de puerta? Pues por ahora nada, porque como médica hablo del médico. A ver, a ver, Karen, Lina, yo me estoy preparando para mi trasplante. Igor se está preparando para morir. Y usted no ha encontrado a mi bandi y a puerta. ¿Pero a fin qué quiere? ¿Trasplante o bandi? ¿Por qué es que las dos cosas no puedo a la vez? ¡Quiero las dos, maldita sea! ¡Las dos! ¿No es que sabe dónde vive la niña esa? Sí, por eso le digo. Entonces prepárese, porque nos vamos. Usted no ha sido capaz de encontrarlos, pero seguramente ella sí hizo la tarea. Y se lo van a escapar en las narices, maldita sea. Y nos vamos a quedar aquí, lavando ropa. A propósito, recuérdeme de encontrar un asistente para la lavandería. Quiero que mueva este negocio. No quiero empezar a despertar sospechas. ¿Trajo la dirección? Sí. Calle 90, número 1342. 1342, ¿no? Estamos como a 10 cuadras. Te miro y me siento como alguien que está muriendo de la dicha. Porque tiene al lado la mujer que ama. ¿Por qué no hace algo, sí? Deje de amenazar que se va a morir de la dicha y se muere de una vez. Y así me deja a mí en paz. ¿Qué le pasa? ¿En qué momento se puso a llorar? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? No entiende que quiero estar tranquila, que quiero estar sola. Alárguese. ¿Y qué pasa cuando lleguemos a donde la novia del sapo chiquito? ¿Cómo que qué pasa? Pues la seguimos y la vigilamos hasta que nos lleve a donde está puerta. No tiene una idea mejor que esa. No, ¿cierto? No hemos estado poniendo carnadas y nada. Que la colección de discos, que los cursos de contabilidad. ¡Nada! ¡Nada! Es que yo creo que la mejor forma de sacar la información de una vieja, ¿sabe cómo es? Enamorándola, hermanito. Esa hombre está como buena. Si quiere le caemos. No, no. ¿Le caemos? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que yo la conquisto. Tiene cajita ancha, tiene buena pierna. Es como mi tipo. Sí. ¿Qué carajos? Ay, no. Ese verano lo tiene muy mal a usted. Lo tiene nerviosísimo, ¿no? ¿Ah? Te caemos. Yo la conquisto. Deje de decir estupideces. Aquí no vinimos a conseguirle novia a usted si no encontrar a mi bandi. ¡Ja! El que está en un verano, el verraco es otro. Si quiere le consigo una hebrita para que calme sus nervios esta noche. Hasta dos. Yo también me sacrifico. Yo no quiero hebritas. Yo la quiero es a ella. Ella. Ella que está pasando por momentos difíciles. ¿Usted se imagina durmiendo junto a ese batracio todas las noches? Yo no quiero que se lo siga pasando. Más bien concéntrese a ver si encontramos esa dirección. Pero maldicita. Yo lo único que quería era retomar lo que dejamos cuando sucedió el episodio ese de la fiscalía y esto. ¿No se acuerda que éramos felices? Que estábamos en pleno enamoramiento, en pleno romance, que había pasión. Ajá. Que... Yo pensé que... Que... Que estábamos bien. Que yo la miraba, usted me miraba y... ¿Eso quién dijo miedo? Bernardo. Esos días ya pasaron. Se acabaron. No va más. No. No, bendicita. Usted no me puede estar diciendo eso en serio. Mire. Acuérdese. Acuérdese y verá que nosotros íbamos a bailar. Que estábamos felices juntos, que hacíamos todo juntos, que nos sentíamos invencibles, que la gente nos miraba y yo las veía, que nos miraban con envidia. Andesita, yo siempre me acuerdo de... el día de nuestro matrimonio. Ese fue el día... más feliz de mi vida. De su vida, Bernardo. Pero de la mía. El peor error... No. ...que he podido cometer en toda mi vida, Bernardo. Yo le agradezco que me haya cuidado. Y se lo pagué, ya sabe cómo. Y me gustó, sí. Y rico cuando salimos a bailar y nos emborrachamos. Me divertí y todo. ¿Pero ahora qué? Mire. Ah, ¿dónde está lo que me prometió? Bernardo, no era esto. Y no me culpe porque a mí no me guste esta vida. Es que no me gusta, Bernardo. Usted tampoco me gusta. No me gusta esta casa. No me gusta nada. Nada, Bernardo. Maldicita, usted no puede estar diciendo eso en serio. No, no puede ser. Mire, dígame. ¿Qué cambio? Y lo cambio. Dígame. Dígame. ¿Qué le gusta? Y a mí me gusta lo que a usted le guste. Pero, pero, pero... Mire, permita que usted y yo podamos... Nada, Bernardo. Es que yo se lo digo mil veces, pero usted no entiende. Usted no entiende que usted no me gusta. Estar con usted, acostarme con usted, es como acostarme con un desconocido. Y yo no me voy a acostar con un desconocido. ¿Me entiende? Respéteme y lárguese. ¿Qué? 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 Buenas. ¿Aló? ¿A la señorita Verónica? La señorita Verónica, es que ahí va subiendo al domicilio para la señorita Lina. ¿Cuál domicilio? Yo no he pedido nada, además Lina no está. Venga, hágame un favor, eso debe ser de los vecinos. Dígales que no me dejen la basura ahí afuera en el corredor y que, por favor, la botan en la caneca. Gracias. Mi señora. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Me hacen el favor y se van que aquí nadie ha pedido domicilio? Además, si no traen nadie la mano, ¿domicilio de qué? Sí traemos.